Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y es que el nuevo evento de Legendary Vegeta Llamémoslo Firing Legend, Vegeta o como sea Me tiene bastante, bastante viciado Y me hacía muchísima ilusión probar el equipo de Powerful Combat El equipo que lidera Vegetable Evolution El LR del sexto aniversario Esta fue una run bastante graciosa, la verdad Primer try ¿Primer try? Sí, sí Pero hay personajes aquí Pero personajazos Te entra el Goku del humillado de descargas Ya está Goku Namek tiene unas estadísticas totalmente absurdas Que con el superataque se vaya subiendo la defensa Stackeando Este tío no ha recibido daño en toda la run Este Goku Ultra Instinto Eza hasta arribisísima No ha llegado, creo que en esta run No, 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 no se transforma Es que no llego ni a transformarlo Y como habéis visto al principio del turno El Goku Ultra Instinto Free to Play Eza ¿Vale? Que recibió el Eza en el... Espero no decir Zenkai en el vídeo Que recibió el Eza en el aniversario Y no sabe que estaba tan bien Es verdad que el stackeo no llega a niveles de Como Gohan que le llevo en este turno Como otros que son LRs Dokkan Fest y movidas Pero ha funcionado muy, 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 muy bien Y sobre todo más adelante que el Overage El Overage en el stage De... Del Vegetta God Ese Goku funciona bastante fresco Por último he utilizado este bicharraco ¿Por qué? Porque es absolutamente Disgusten Desde casi el principio Ha recibido ahí un super ataque Creo que es lo más que recibe en toda la run Se pone hasta arriba Y luego como en el último stage está a favor de tipo Ahí le transformaré Y... Y a partir la pana, ¿no? Y rezar que no me esquive Y sí, por si lo estáis Eh... Dudando Si esto no lo estoy haciendo en el momento Sino que ya lo he grabado esta mañana Eh... Me he despertado pronto Y he dicho Vale, pues mientras voy desayunando Y voy haciendo las primeras cosas del día Voy a ir haciendo la run La grabo Y si acaba siendo un éxito Bueno, pues ya lo... Lo subiré Jejeje Jiren Jiren está también en el equipo Ya que es un LR que tengo Bueno, ahí estaba chequeando el volumen Pero vamos El volumen lo tendréis en post Ahora mismo yo no estoy escuchando absolutamente nada A Jiren le tengo en el equipo Eh... Su... Su... Main... O sea, bueno Su main Sí, su active Me gusta mucho A pesar de que no haga los efectos de bajar el ataque y la defensa en el enemigo Porque seguramente Eh... Lo haga al final de la pelea Para asegurarme que no me pegue mucho Cuantos menos turnos mejor Eh... Tiene muy buenos números Funciona solo Personaje para rotar Y me ha gustado La verdad es que ha recibido mucho daño Eh... No sé en qué stage era Ya lo veremos Recibe una bestialidad de daño A pesar de darse kill Luego era más fácil hacer el ultra Al principio Pues estaba un poco lento y tal Pero me ha gustado llevarlo No me arrepiento la verdad He tenido mucha suerte en la run Como veis los superataques están cayendo a los personajes que deberían caer Es verdad que podría haber caído al Goku Ultra Instinto Esquivarlo, etcétera Pero bien, ¿no? Jiren no recibe ataques Con lo cual Los astros se estaban uniendo Para que la cosa funcionase fresca Jiren ahí 1,2 Bastante, bastante daño Vale, las rotaciones ahí ya estaban cerradas Eh... Ultra Instinto físico Con el Goku Namek Y Gohan con el Ultra Instinto Locan Fest Eza Los dos Vegetas rotando Y el Jiren igual ¿Vale? Esa era mi táctica Eh... El físico Este Goku ha sido una bestia Si tocan críticos Exactamente Si tocan críticos Hasta arriba Y yo contento La run también Todos contentos Bastante bien además Que los tipos sean Los cuatro contrarios Tengo, bueno En caso Int Eh... Ultra Instinto Y... Y el Goku LR Y el Ultra Instinto físico Y el Gohan Físico Y Tech Con lo cual En los tipos como Hay alguno que le va a ir mejor que al otro Así que guay, guay, guay En este caso Siendo Int Este Goku No dudaba Además El Goku Que muchos me diréis No, pero ponlo en medio Para recibir el boost de daño Yes Pero prefiero que en este caso El reciba el ataque Que además después de recibir un ataque Tiene great chance De hacer otro super ataque adicional Como estáis viendo ahí Ahora mismo Así que Goku Básicamente tenía como el Punching Bug Además de pegar la paliza Que pega en el super ataque De pa, 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 pa ¿Ves? Media hora Como machaca Al enemigo Sin dudar Y este tío va subiendo poco a poco Creo que El máximo que ha llegado Es a dos millones y medio Taqueados Así que Takata Le tengo full Adicional No he querido hacer muchos adicionales Sí, algunos básicos Pero me he quedado con ganas de más De este Goku Aunque me ha sorprendido No me esperaba tanto de él Y los vegetitas ahí A hacer el máximo de daño posible No rezar que reciba muchos ataques Mucho menos super ataques Y ahí está Pero escúchame, ¿sabes? Aunque este es a favor de tipo Igual Gohan No transformarlo Ya sabéis muchos Este tío deja de stackear defensa Cuando no se transforma Pero recibe Mucho boost Y Va stackeando ataque Pero vamos Que me lo he querido guardar al final Porque este va a estar a favor de tipo Ahí al final Esta dije Mira, me da exactamente igual lo que pase Porque el Gohan lo va a destrozar Bueno, con suerte El Gohan lo va a destrozar Pero vamos Que con dos millones y medio De stats Dudo que este tío aguante al Gohan Y así será, ¿no? Más Sí, más crítico ¿Veis? Esto es lo que os decía de los colores ¿Vale? Aquí Vegetta hace cuatro ataques al principio Tengo algún ultra instinto Que es físico Eso duele Pero tengo su compañero stackeador Que hay Goku Pues va a recibir el mínimo posible Pensando cómo hacer las orbes Para que Vegetta tuviese ultra Y creo que quito la orbe azul Esta de la derecha Y ahora creo que este Esto sí, mira Ultra de sobra O sea Esa era mi táctica Y creo que la cagué además Eso ya lo veremos después Pero Bueno, la suelo cagar No es raro, ¿no? Que yo la cague en Dokkan La mala suerte que he tenido con este Goku Es que Se va stackeando en la defensa Si mal no recuerdo Es la defensa la que se va stackeando Con el super ataque Sí Que sí, no sé por qué estoy dudando Y quería hacer ultras Para subir el ataque Y ayudarme a hacer la run 89 Y hacer la run más rápida No he tenido suerte Pero bueno Que con hacer el super Me valía Y cuanto más super mejor Para ir stackeando esa defensa Que me va a hacer falta De aquí en adelante Y como veis La táctica es exactamente la misma No sabía que Powerful Combat Tenía este nivel de potencia En un evento de larga duración Y creo que para un super battle road Este equipo Puede funcionar Incluso muchísimo mejor No esperaba que estuviese tan bien Este equipo De verdad Ahí está la movida Con Gohan también Ah, que verdad Que pena Mola que recibe un ataque Antes de que haga El super Pero si no se da el caso Pues que le vamos a hacer Y este Goku Mmm Me llené y medio Y adicional No, lo que pasa es que Esto ya lo conté en un vídeo Y a muchos os pasaba Me dijisteis todos Que verdad Que no era yo el único Que le pasaba Y es que las animaciones De muchos personajes Desde el sexto aniversario Como que tardan en cargar ¿Ves? Como que La cosa va lenta Este turno es para temblar un poquito ¿Eh? Dos tech Contra un int Creo que aquí además Utilizo el primer wish Vi la defensa Y tal Creo que aquí vi lo que hacía La transformación Digo, vale ¿Sigue stackeando? No No voy a transformarlo Y creo que aquí me tiré el wish Por el hecho de que hay Unos ataques ahí atrás No, no lo tiré No, no, aquí no lo tiré Vamos a ver, vamos a ver No, Gohan estaba bastante stackeado Eh, Ultra Instinto No voy a recibir mucho Aquí tenía Super con Jiren No, no tiré el wish Lo tiré en el Vegetta Blue Mira, guay He tenido mucha suerte Con los super ataques Eso hay que decirlo Cuando tienes suerte Con los super ataques Es igual que el Super Battle Royale ¿Sabes? 42.000 A contra Yo ya sabía que este tío Iba a tanquear el resto del evento El Goku ya va por 3,8 De verdad, tío Yo creo que este es mi Eza favorito Del juego completo, eh Personaje que adoro Eh, funciona por todo Y si ya ha transformado Ni hablamos, ¿sabes? El Jiren ahí está con 2,6 La verdad es que este Jiren Me ha gustado mucho Como ha funcionado Aquí recibe daño Eh, 50k, ¿no? Por golpe Sí, 58 Aquí dije, vale Au, au, au Pero bueno, al menos Se está cargando el ki Para lo siguiente No sé si era este turno O el resto No me acuerdo cómo va esa cosa Creo que es para el resto Y aquí creo que vais a ver No sé si me esquiva uno Cómo funciona Eh, el Ultra Instinto Free to Play Nada más, creo que lo tumba O me esquiva Una de dos Pero aún así Mirad el resto del turno O sea, dije ¿Para qué cojones? Me voy a tirar un ítem Si el turno está chetaísimo O sea, no sobrevive Vegetta este turno Esquivando, sin ítems 1,8 Creo que, mira Sí que le doy Y tacata Uno Ah, no, mira No, no, no No hay crítico Ahí hay adicionar Creo que se me fastidió La grabación en el primer turno Pero vamos Que solamente el Goku este De dos, tres superataques O dos con un crítico garantizado Eh, un crítico garantizado Con un crítico que dio Eh, tiró tres barras a este Goku O sea, se hace este Este nivel Contra Int Se lo hizo el solito Y este Goku aquí Dándose un poquito de ataque Por fin Ya es toda la hora de verdad Mira, aquí tampoco me tiré ítem Bueno, digo, vale, tengo bastante vida Los ataques caen a este Aquí me dolió bastante Digo, ah Podría haber sido después del superataque Pero bueno Al menos me da el ataque Para el siguiente turno No voy a recibir mucho 31.000 O sea, este Gohan ya está hecho 3,4 milloncitos Sin transformar Así que Os voy a dejar luego Que disfrutéis un poco de Del Gohan transformado Último turno Porque Ah, nasty Ves esos 50.000 25.000 Duelen bastante Creo que aquí Sí que me tiré el primer wish Por ver La cantidad de ataques Que mete el Vegeta Ahí atrás A Jiren Y digo No Como caiga el superataque ahí Estoy totalmente fuera Creo que aún así Tuve suerte Y el superataque Le cae Ultra Instinto Creo No Aquí le cae A Goku Super Saiyan Sí, sí, sí Le cae a Goku Le cae a Goku Pero Goku está ya Con unos 650.000 De defensa O sea Por mucho que esté a contra Y me haga superataque Creo que aún así Con el wish y tal Es que es imposible Creo que me lo hace a Goku Yeah No me acuerdo del daño Quiero ver el daño de esto Tío Qué mala memoria tengo Lo he hecho hace unas horas Eso es 35 superataque Let's go Me ha quitado más De ataque básico Que de super Con lo cual Aquí Jiren estaba tranquilo Digo vale Ya me ha tirado el super No puede lanzar varios Así que ya Tranquilo Guay porque además Con todos estos ataques Ya solamente con este turno Jiren habría activado Para hacer su main Su active Así que Esto estaba prácticamente hecho Vamos a la chichaza 4,1 Crítico Te cagas Los dos han hecho críticos Lo voy a dejar puesto Para que disfrutéis De como a contratipo Hay un buen critiquito No me la he querido jugar No me la he querido jugar Básicamente por si no llego Con estos dos personajes Y la cantidad de ataques Que hay atrás Me pueden destrozar Al vegeta Así que Buena decisión Ahora sí Es que estoy Muchísima suerte Con los superataques Tío O sea Que le caiga Al ultra instinto El superataque Y que encima lo esquive Que me iba a hacer poco Pero Es que encima lo esquive O sea cero daño Mejor cero que Adicional del gokusito Ya Esto está más que hecho Vamos a la última fase 604.000 de defensa Tiene el gokusito Digo vale Este se chungla Los ataques de vegeta Sin sudar No sé si me tiro Ítem aquí Creo que antes de vegeta No Mira fíjate Decido ir sin ítem A ver Full vida Personaje así Mira superataque aquí La cosa está bien Que bien que le hayan hecho Rework a este superataque Del vegeta Antes se veía más feote Hace muchísimo que no lo veía Además porque ya nadie utiliza Ahora me diréis Nadie utiliza Al vegeta blue Este transformable Hasta que tenga Este día de saiyan Lo digo aquí Y Sin dudarlo Bueno Dudando un poco Estando a favor De tipo Decido transformar Al gohan ultimate Mira Esto O sea En cuanto vi las stats Que tenía transformado Creo que tiene uno o dos Dups Siempre me he preguntado ¿Merece la pena Este gohan Con monedas rojas? Que no merece la pena Para eventos Es que para eventos Cortos incluso Para eventos largos Este tío ahora mismo Creo que se coloca En este superataque Con 5 millones 5 millones a favor de tipo Eso es mucho Ahora que no te esquive Pero 5 millones a favor de tipo Es mucho daño Mucho daño Creo que aquí Aún así Por los ataques Que hace atrás a vegeta De tirar un wish Y al menos Estos dos turnos Estoy mega tranquilo Creo que podría haber tirado bien Sin el wish Pero me lo quería pasar A la primera Que le den por culo Ahora me aumenta el daño Por suerte Mira a pesar de tirar el wish Pues me cae el superataque atrás Le cae a gohan ¿Sabes lo que le hace de daño a gohan? Superataque No O sea es que Y se nos coloca Mira 5 millones 5 millones de superataque Esto es un monstruo Un monstruo Y que bueno me salió su banner Tío Sois Si sois Old enough En este En este canal Mira fíjate ¿Ha hecho un crítico de 2 millones? Un ataque básico Crítico de 2 millones No sé si ha sido 2 millones O me estoy flipando un poco De locos De locos Si viste mis summons a este gohan Creo que fueron 500 piedras Con solo un personaje de banner Que fue el Goku chiquito En el último multi O sea Junto al Goku Ultra Instinto STRLR Que salió poco antes Bueno poco antes Antes de ese aniversario Han sido los peores shafts de mi vida Ojito el turno Porque a lo tonto Lo estoy dejando de fondo Mientras cuento tonterías Pero el turnito Se la ha sacado Se la ha sacado Creo que en el siguiente Activo la main de Jiren Bueno es que main Porque me confundo con Legends ¿Vale? Tiro la active de Jiren Y creo que en ese turno Cae este Vegetta ¡No! ¡No! Mejor aún Me voy a callar Y quiero que lo veáis Digo vale ¿Qué hacía esta noche? Vale Igual No va a stunear Y no va a bajar El ataque de defensa Pero a mi me da el boost De daño Así que Ahora que no me escriba el Jiren Jiren Antes de que veáis La bestialidad de este tío Os aviso Este Jiren solo está El 55% Con links al 10 Y esperaos Para que veáis Lo que hace ¿Y ahora Jiren Me esquivaba? No 5 millones Igual que Gohan 55% Links al 10 Qué pena O sea este Jiren Ojalá Qué pena Que no haya hecho una additional Creo que Creo que le tengo puesto Equipamientos de adicional Pero tal Y ahora aquí está La manera más graciosa De pasarte un Legendary Vegeta Event Es Conseguir El Dokkan Attack Pero que ni hagas El Dokkan Attack Porque el primer personaje Con el que haces El ataque básico Le mata Y me he pasado El Dokkan Attack Ahí listo O sea De mejor manera Imposible Espero que os haya gustado Esta run Con el Legendary Vegeta Event Powerful Combat Si os ha ayudado Para hacer vuestro equipo Y pasar a vuestra run Ahí lo tenéis Y espero que os haya gustado Chau 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 chau